El territorio de San Quibó pertenece a Venezuela La victoria nos recuerda duros momentos vividos El pirata del Reino Unido se reparte nuestra tierra Aprovecho que la guerra nos dejó disminuidos Se desvige nuestra suerte con el auto de París Con gente que vende aquí que nos causaron la muerte Y valen el continente, los rogan en la nariz Y se muestran por aquí creando frontera caliente El territorio de San Quibó pertenece a Venezuela El territorio de San Quibó pertenece a Venezuela El territorio de San Quibó pertenece a Venezuela Dicemos con orgullo que viva el representivo Dicemos con orgullo que viva el representivo El sol de Venezuela ¡Nace por el incentivo!